Hola chicos, bienvenidos a mi canal Mirad, hoy tenemos el primer día de baño De mi casimerito machincuepa Venga chicos, quedaros a ver el vídeo Comenzamos Machincuepa, cariño Es la hora del baño Voy a llenar la bañera de agua y espuma Y te voy a dar un super baño relajante Ya tengo la bañera preparada Con un montón de agua Y ahora, cojo el bote de gel Y echo un poco Y ahora, remuevo Para que salga mucha espuma Y ya está el baño listo Venga mi amor, que ya está el baño listo A ver que te quito la braguita Y para la bañera Y ahora con la esponja De baño A ver que te baña mamá Uy, que contenta estás en tu primer día de baño, cariño Como me alegro de que te guste el agua A ver por detrás También los pies Uy, que limpita está quedando esta bebé Pues la cabecita no te la lavo, cariño Que tienes un poco de catarro Y no quiero que te pongas malita Venga, pues ahora que ya te he bañado Voy a buscar tu juguete Para que juegues un poquito en el agua Y aquí tengo la Te lo meto en el agua Para que juegues un poquito Y voy a buscar a tus hermanitas Para que te cuiden Hola, mochincuepa Ha dicho mamá que vengamos a cuidarte Sí, venimos a cuidarte Para que no te pase nada en la bañera Y cómo te gusta el agua, ¿verdad? A mí también me encantan los baños de espuma Uy, pero tú tienes muy poca espuma Machincuepa Yo creo que hay que echarte más Sí, es verdad Yo también creo que hay que echar más espuma Venga, Alice Vete por el jabón Vale, ya voy Tama, nadie Aquí lo tengo Vale, dámelo Que ya se lo he hecho yo A ver, mochincuepa Que no tienes nada de espuma Ya verás cómo ahora te gusta Uy, creo que me he pasado Machincuepa, no llores Que va a venir mamá No llores Ahora te la quito Niñas, ¿qué pasa? ¿Por qué llora Machincuepa? Ay, pero qué haces y llena de espuma Ha sido Naya Naya No, mami Hemos llegado a las dos ¿Cómo lo tiene? Ay, niñas Que Machincuepa está un poco malita Voy a sacarla rápido del agua A ver, mi amor Que tus hermanitas no te cuidan nada bien Pobrecita A ver, que te seco Bueno, ya estás, cariño A ver, que ahora te pongo todo el horno ¿Qué pasa? Y ya estás mi amor Ahora te llevo a la habitación para vestirte y ponerte guapa Abro el cajón Y saco tus braguitas Y elijo un pijama Hoy te voy a poner Este blanco con corazoncitos Que me encanta Te quito el alborno No chingueca cariño Pero tienes caterrín Pero no llores mi amor Ay espera que te he visto Voy a echarte un poquito de crema Ya sabía yo que ibas a coger frío en el agua Ay tus hermanitas Ahora te pongo las braguitas Y ahora el pijamita Y ahora cojo el peine Y también unos lacitos para el pelo Te peino el pelito Y te pongo unos lacitos Y ahora un poco de calomía Ay mi amor Pero si estás preciosa No llores cariño Voy a buscar el termómetro Que yo creo que igual tienes fiebre Aquí tengo el termómetro mi amor A ver Ya está Uy 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 Pues si que tienes fiebre Estás muy malita cariño Voy a llamar a la enfermera Tania Ya estoy cariño La enfermera Tania me ha dicho Que te ponga una inyección Para bajar la fiebre Y que te de un jarabe Para el catarro A ver que te pongo la inyección Uy que bien que no estés quejado nada Eres muy valiente cariño Y ahora una cucharadita de jarabe Muy bien cielo Y por último Y por último A la cama a dormir Machincuepa Ha dicho mamá que estás malita Perdóname porfi Yo solo quería que te divirtieras con la espuma Te voy a dar un besito Para que te pongas bien Hola Machincuepa Yo también te voy a dar un besito Espero que te pongas bien pronto Venga niñas Ir a jugar Dejad a vuestra hermanita Que tiene que dormir y descansar Vale mami Vale Machincuepa mi amor Descansa mucho Ya verás como mañana estás bien Bueno chicos Pues esto ha sido todo Esperemos que Machincuepa se ponga bien prontito ¿Verdad? Y ya sabéis chicos Si os ha gustado el vídeo Tenéis que darle a me gusta Y compartirlo con vuestros amiguitos Y si queréis ver más vídeos Suscribiros a mi canal Y ahora chicos No os vayáis Que saludos a mis amiguitos Y nos vamos El primer saludo de hoy Va para Martina Que tiene 8 añitos Un besito muy grande Preciosa Hola Milena Rojo ¿Qué tal cielo? Te mando Un besito enorme Quiero enviar también Un besito muy muy fuerte Para el mundo de Zaira26 Hola Matías ¿Qué tal cielo? Te mando Un besito enorme Hola Alison ¿Cómo estás? Guapísima Espero que genial Te mando Un besito muy grande Quiero enviar también Un besito muy muy fuerte Para Mabel Boateng Hola Priscila ¿Qué tal cariño? Un besito enorme Quiero enviar también Muchos muchos besitos Para Laurimar y su hermana Y el último saludo de hoy Muchos muchos besitos Para Gabriela Alballeros Del Salvador ¿Qué me ha dicho tu mamá? Que te diga Que te quiere mucho Muchos besitos cielo Bueno chicos Pues por hoy ha sido todo Os espero a todos En el siguiente vídeo Nos vemos Chao chao Besitos Chau